Muy buenos días para todos mis amigos aquí en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Vamos a realizar esta meditación profunda, como es muy acostumbrado, todos los 21 de cada mes. Entonces, estas prácticas alimentadas siempre bajo la llama violeta del amor divino para alcanzar nuestra limpieza mental de nuestro cuerpo físico, mental, astral, espiritual. Espero que pongan el máximo de atención. Con nuestra imaginación mental creamos nuestro propio templo, nuestro propio templo interior. Imaginamos los dos ángeles que custodian los templos del alma. Saludamos a los dos ángeles, moviendo la cabeza con nuca y todo, de izquierda a derecha. Saludamos, de aquí no a la derecha, vas a la izquierda. Saludamos, prácticas y decretos de higiene mental, prácticas de limpieza total de nuestro cuerpo, prácticas para activar la poderosa presencia del amor divino, prácticas muy especiales en este día para limpiar nuestro cuerpo físico, astral, mental y espiritual. Relajaciones, concentración, eliminación, decretos elevados, para sanación y así sucesivamente durante esta práctica profunda de meditación para nuestro propio bienestar físico y espiritual. Muy bien. Buscamos un lugar, recuéstese o siéntese sin cruzar los brazos ni piernas, cómodamente. Afloje todos los músculos de su cuerpo, respirando lentamente y muy profundamente, con ritmo. Diga mentalmente, mi cuerpo es mi posesión más valiosa. Movido con el pensamiento, las palabras véalas fluir como cuando ve los letreros de una película. Exhale el aire. Imagínese frente a un espejo. Observe el aire negro y espeso, como sale de su cuerpo todo lo que le fastidia, enojos, temores, desconfianza, manteniéndoles así mientras escucha mi voz. Mi cuerpo, su cuerpo es su posesión más valiosa. Es el regalo que la naturaleza le hizo al nacer. Sin embargo, ese tesoro es dilapidado por usted con temores, dudas y errores que se han grabado sin saber en su inconsciente, en forma destructiva, deprimente, alterante, formando imágenes nocivas, falsas, que usted ha grabado y acepta como verdaderas. Teniendo imágenes negativas, que hacen su vida miserable y difícil de enfrentar, alterando sus nervios y produciendo efectos nefastos, haciendo que usted le tema al amor, a la responsabilidad y a todo lo positivo, con la creencia que usted es inútil, incapaz, ignorante. Usted necesita expulsarlos de su mente, ahora mismo, para vivir en paz. Diga y afirme mentalmente, no voy a mover ninguna parte de mi cuerpo, estaré completamente quieto, tranquilo y relajado. Ahora con su imaginación forme un cuadro nítido. Claro, véase frente a una gran hoguera. Las llamas forman cambiantes y atractivas figuras. Sienta el calor y medite en el extraordinario poder del fuego que todo lo cambia, que todo lo renueva. Ahora mentalmente, coja en sus manos un papel y escriba todo lo que le fastidia, todo lo que le molesta, enfermedades, complejos, frustraciones, dudas, deudas, derrotas, vicios, hábitos negativos, que en el transcurrir de su vida y de sus años fue adquiriendo. Respire lento, profundo, exhale el aire suavemente y mantenga y ordene a su cuerpo completamente quieto y relajado. Es necesario que no se mueva, ni se distraiga, ni con pensamientos, para conservar el estado perfecto de reposo que necesita. Ahora el pasado ya no existe para usted, ha sido incinerado en su mente. Lo que cuenta de ahora en adelante para usted es únicamente el presente, donde construirá un futuro grandioso. El pasado no tiene valor y jamás regresa. Por muchos errores que haya acumulado en el pasado, ya no existe. Respire lento, suave, profundamente y suelte su cuerpo. Ahora háblele a su inconsciente, así con firmeza. Él escucha su voz y cumple todos sus deseos. Dígale a su inconsciente, tengo y quiero desde este momento que cambiar mi manera de ser. Quiero que todo lo que pienso de hoy en adelante y realice, sea nuevo, rejuvenecedor, entusiasta, saludable y provechoso. Nunca más me autocriticaré, ni subestimaré, porque he cambiado mi mente, reconstruyéndola con nuevos flujos de luz que están penetrando en toda mi mente, en todo mi ser. Mi inteligencia, memoria e imaginación adquieren nuevas vibraciones que renuevan por completo mi mente y mi cuerpo. Ahora mismo ordene con su mente prodigiosa descanso total, perfecto, a sus pies. Y sus pies obedecen y descansan, porque son el símbolo del triunfo. Cada paso que dé de hoy en adelante será un paso hacia el triunfo, superando los obstáculos. Sus pies son diligentes, obedientes, y están descansando más y más y más profundo. Nervios, tendones, se están aflojando. Ahora están blandos, suaves, calientes. Sus pies saben a dónde dirigirse. Para andar constantemente, sin dar jamás un mal paso. Respire lentamente, profundamente. Ahora notará que desde los pies asciende hacia las piernas el descanso total, lentamente, suavemente, profundamente, como si fuera una caricia que te produce un hondo bienestar. Y músculos, nervios y tendones comienzan a descansar y reciben el influjo maravilloso del descanso, el reposo, el bienestar y la salud total en sus órganos. Salud, paz y equilibrio en sus órganos. Imagínese, en este momento, una gran jarra que recibe un chorro de agua cristalino y puro. Vea cómo se va llenando de descanso y reposo. Un descanso absoluto, total. Como jamás, nunca lo había experimentado. Respire profundamente. Disfrute de un descanso feliz. Ahora aprecie lo importante que son sus piernas, que actúan como las columnas maravillosas de su cuerpo. Usted se está rejuveneciendo, día tras día, momento tras momento. Sus piernas van siempre hacia adelante, llenas de seguridad y de bienestar, dejando atrás los obstáculos. Descansan en este momento sus rodillas, que son el símbolo de flexibilidad y de adaptabilidad. Hay que aprender a cambiar muchas veces de opinión, de costumbres, de manera de ser. No debe obstinarse en nada que detenga su progreso. El cambio es benéfico, es necesario. Ahora sus piernas descansan y se aflojan y entran en un reposo más y más y más profundo. Respire lento. Disfrute de esta respiración agradable, que le da este descanso y lo sume en completa paz y tranquilidad y bienestar total. El descanso penetra ahora en su abdomen, que es el centro de su cuerpo. Piense que su cuerpo es un poderoso y un gigantesco imán que todo lo atrae. Dinero, salud, amor, felicidad y bienestar y alegría. Respire lento y profundo. Deje que el aire fresco purifique su abdomen. Al exhalarlo, deje que salga todo lo que es desorden en su vida, porque desde hoy en adelante nunca más habrán alteraciones en su cuerpo, en su mente. Se han reemplazado por la calma, por el bien, porque usted ha decidido implantar orden y limpieza total a su mente, en su cuerpo, en sus intestinos, eliminando todo lo que le afectaba, tensiones, nerviosismo, irritabilidad. Este orden se hace intenso, intensivo a su hígado, a sus riñones, a su estómago. El estómago se reduce de tamaño y recibe un suave abrazo de sus nervios, músculos y tendones. Y todos los órganos de su cuerpo, en este momento, están sanos, fuertes y vigorosos. Y se impone perfecto orden, 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 salubridad y armonía. Este orden tiene repercusión ahora mismo, inmediatamente en su trabajo, en sus estudios, en sus negocios. Usted empieza a progresar, a enriquecerse, a llenarse de nuevos y útiles conocimientos. Observe que, sobre su estómago, hay un arco, que es el plexo solar. Como su nombre lo indica, viene del sol, y el sol irradia vida, calor, color y sonido, y bienestar. Y tiene un milagroso poder curativo. El calor del sol proporciona energía suficiente de abundancia en todo su cuerpo. Le trae vida, bienestar, y salud a su mente y a su cuerpo, en su espíritu. Desde este momento, el calor del sol le proporciona energía suficiente dándole a su cuerpo amor, salud, y bienestar. Por la virtud de los rayos solares se comienza su acción curativa. Todo malestar, toda enfermedad, desconfianza desaparecen de su cuerpo, de su mente. La energía del sol produce un maravilloso descanso en su pleto solar. Respire más y más y más profundo. El aire purifica su mente, eliminando todos los malestares, dudas, vacilaciones, arraigadas en su inconsciente. Su plexo solar en el pasado estaba nublado, pero mediante estas palabras y una corriente mental positiva que fluya a través de mis palabras, su plexo solar se despeja completamente. Desde este momento, nota que su cuerpo se revitaliza. Su plexo solar se ha convertido en un foco radiante que esparce vivificante energía en todo su cuerpo. Al mismo tiempo, todas sus células se rejuvenecen, se activan, se renuevan. Usted toma conciencia de su libertad y de la poderosa energía que irradia. Su cuerpo y su plexo solar se activan, sus sentidos psíquicos se clarifican, su mente se libera para siempre. Mientras esto sucede, entra en un descanso profundo, más y más y más profundo. Respira lento, profundo, permita que sus pulmones se llenen de pureza. Piense que su corazón es maravilloso, que es el músculo más potente de su cuerpo. Su acción no se interrumpe jamás. Late constantemente con ritmo perfecto, armónico y regula noche y día el flujo sanguíneo que le da a su cuerpo en el pasado sin darse cuenta usted permitió que su mente produjera reacciones negativas, enojándose, solando, siendo negativo, envidioso, rencoroso, contra usted mismo y contra otras personas, contra sus familiares y seres queridos. Sin darse cuenta, todo esto le produjo como consecuencia y resultado confusión en su corazón. pero ahora usted desea estar en paz y eso es lo importante y en completa paz y armonía. En su pensamiento aparece un vaso de agua cristalina. Usted mentalmente se extrae el corazón del pecho y lo sumerge en ese vaso. Lo limpia de todo lo que es malicia, resentimiento, envidia, celos, rencores, confusiones, soberbia. Su corazón empieza a sentir desde este momento ese baño prodigioso. Ahora está puro, limpio de negativismos, de rencores, de enfermedades. Respire lentamente, profundamente. Ahora su corazón está independiente, como un ser nuevo y vigoroso. Es como si de él brotara una flor bellísima. Los latidos de su corazón son como una música celestial que se une al ritmo perfecto del universo. Usted siente que en este momento todo el flujo sanguíneo que emana de su corazón inunda su cuerpo con fuerza, paz, energía de amor. Por sus venas corre sangre fresca, saludable, rejuvenecedora. Usted en este momento, en este instante, perdona a todas las personas que en el pasado le hayan causado mal. Su sinceridad obra el milagro de crear en su mente un manantial de agua purísima, cristalina, y todo su ser es positivo y se libera de toda negación. Usted se siente sin perjuicios y con deseos de triunfar, disfrutar una paz verdadera. Enseguida se dispone a perdonar a todas las personas que en el pasado lo hayan ultrajado, seres queridos o familiares. Ahora, hay completa armonía en su mente, en su cuerpo, en su espíritu, en su cuerpo. Se restablecen las emociones de su cuerpo y permite que su mente se aclare, brille, y la recopilación de sus conocimientos técnicos, profesionales, culturales, permanezcan frescos y ordenados en su memoria, como un archivo perfecto, que al consultarlos se pueda abrir al instante con la rapidez de un reloj atómico. Ahora, el descanso penetra en sus manos, dedo por dedo, articulación por articulación y sus manos descansan. Usted piensa en sus manos que son constructivas y no desea enojarse nunca más ni cerrar los puños con ira. Desea tener las manos abiertas, símbolo de paz, de tranquilidad. Ahora mismo sus manos están descansando llenas de plácida alegría, pero cuando llegue el momento de trabajo y actividad, sus manos multiplicarán la abundancia, la energía creadora y usted trabajará mejor porque sus manos son los instrumentos más potentes de su cuerpo. De hoy en adelante le servirán de auxiliares útiles y hábiles y fáciles para alcanzar nuevas posesiones que le reportarán dinero y felicidad. Respire hondo, lentamente. Ahora sus brazos descansan y comienzan a entrar en un reposo absoluto perfecto. Usted percibe que sus músculos, nervios y tendones se aflojan y descansan más, más y más profundo. El descanso penetra ahora en su garganta. Su lengua se afloja y descansa. Las palabras que diga de ahora en adelante serán de prosperidad y de alegría, llenas de nobleza y de pensamientos elevados. Nunca jamás en la vida de hoy en adelante permitirá que salgan de su boca frases o heces, irritantes, ofensivas o de pobreza contra usted o contra los semejantes o contra sus seres queridos. Sus palabras serán sinceras, elogiosas y todos los actos de su vida están en armonía con la naturaleza. La constancia en estas prácticas por 21 días seguidos lo conducirá a vivir totalmente liberado del pasado sin que los fracasos sean obstáculos. Usted ha madurado emocionalmente y jamás incurrirá en los errores anteriores. Usted comienza a multiplicar la abundancia en su mente, en su cuerpo. Se enriquecen con nuevos dones y todo temor a la pobreza se aleja de su mente. Ahora en su mente habrá lugar para la riqueza, la abundancia, la prosperidad y el bienestar total. Respire lentamente, profundamente. El descanso penetra ahora en su cabeza, en su prodigioso cerebro, sus oídos, sus ojos, su cuero cabelludo se afloja, su rostro está flácido, sus mejillas se rejuvenecen y su boca luce una sonrisa tranquila y feliz. De hoy en adelante, en las mañanas, cuando usted despierte, respire profundamente, así se llenará de confianza, de brillo, de bienestar. Al exhalar el aire, libere de sus pulmones es todo lo malo, lo negativo. Usted sonreirá mejor. Siempre así se libera su mente de toda irregularidad y de temor. Usted notará que de hoy en adelante su cuerpo irradia poderoso magnetismo de perfección hasta hoy desconocido. Notará que hay armonía total en su mente y en su cuerpo y emociones. al acostarse imagínese que al lado de su cama hay una canasta donde usted deposita todas las preocupaciones diarias, las emociones negativas, los disgustos, las dudas, las deudas que en el que tuvo en el transcurrir del día y de los años. Arroje esa canasta a la corriente de un río muy caudaloso que se la llevará para siempre. Esta es la maravillosa ley de la eliminación. Si lo hace así se libera de las preocupaciones necesarias durante el sueño de reposo. Ahora usted entra en un descanso total más y más más profundo. El descanso penetra en su columna vertebral, vértebra por vértebra. Haga de cuenta que una luz produce un agradable calor por su espina dorsal subiendo lentamente. Piense siempre sin tener la más mínima distracción que ese calor estimula todo el sistema nervioso y lo condiciona para que usted descanse perfectamente. Respire lentamente, profundamente, más y más y más. Impártase esta orden en su cerebro. Ordeno a cada nervio que en el pasado me haya causado dificultades, se sitúe en posición respectiva para darme recubrecimiento, potencia mental, conocimientos útiles, memoria perfecta y dosis. Ordeno que cada nervio regulador de mi memoria se vuelva como luz. Cuando necesite un conocimiento me lo envía al inconsciente con la velocidad de un reloj atómico. imagínese que va caminando por un hermoso camino con un lago cristalino tranquilo puro con bellos prados y árbolos frondosos que mecen la brisa. Usted oye mi voz y le parece que forma parte de la brisa. Esto le produce tranquilidad y alegría. Mi voz le pregunta ¿por qué lleva piedras pesadas sobre la espalda? Usted se mira efectivamente y ve unas piedras muy grandes sobre su espalda y se da cuenta que esas piedras son las causas y representan los temores las angustias las deudas la falta de confianza los esquemas equivocados las cosas innecesarias las emociones fuertes y nocivas que le crean dificultades en su vida. Ahora mismo arroja inmediatamente esas piedras a un río a un río caudaloso que se las llevará para siempre hágalo inmediatamente una por una y notará enseguida que se libera de su mente de un agobiante peso emocional y físico ahora su mente queda vacía clara limpia pura se ha producido una completa renovación mental espiritual ha cambiado el aspecto malsano de la mente negativa del ayer por una mente nueva pura limpia dinámica y potente ahora mismo en este momento preste su máxima atención introduzca las manos en el agua de este lago tranquilo y cristalino encontrará un diamante purísimo que brilla con variados colores radiantes este diamante es su nueva personalidad que lo acompañará por todo el resto de su vida constituyéndose en su mayor riqueza y le proporcionará todos los dones de la naturaleza y le da vida y el desarrollo pleno de sus facultades espirituales físicas y emocionales ahora actúe con confianza viva con confianza ame con confianza y todo lo que hagas de hoy en adelante hágalo con confianza hágalo con amor amor y confianza es el nuevo poder de su mente establecido íntimamente su cuerpo está en calma y es un poderoso imán que atrae salud dinero amor bienestar riqueza confianza alegría imagínese que está frente a un espejo la atractiva persona que usted ve reflejada en ese espejo es su nueva personalidad formada con el flujo de su mente liberada de su mente poderosa que ha logrado este milagroso cambio esta nueva persona triunfa en todos los sentidos de su vida ahora necesite de su máxima atención al contar hasta 5 usted abrirá los ojos y sentirá la nueva persona que hay en usted 1 respire hondo deje que el aire fresco de este día magnífico comience